Buenas tardes señores, vamos a hacer un video corto en esta oportunidad de este Chevrolet Corsa año 99 El tema prácticamente de este vehículo, o de los Corsa prácticamente vamos a tomar como información Es la temperatura de este vehículo ¿Qué es lo que pasaba con este vehículo? Este yo lo compré hace poco, pocos días Y la temperatura estaba subiendo al 100 Ahí es donde dice 100 Ahí subía y activaba el electroventilador A este vehículo le tuve que sacar todo el líquido que tenía, que era agua, solamente agua No le echaban líquido refrigerante, solamente agua Pero, al cambiarle líquido refrigerante me seguí igual con el mismo problema Subía a esa temperatura Lo que procedí a hacer es Mientras tanto, como no tengo el conector, el adaptador para este puerto OBD Que es de los antiguos Tuve que hacerle la adaptación con este puerto Con este conector OBD2 Que tengo Para poder conectar la interfaz del escáner Lounge Y poder hacerla Y poder hacer el monitoreo con el escáner ¿Qué es lo que estaba pasando? El vehículo me aparecía que me encendía a los 100 grados Pero, sí, la temperatura efectivamente subía mucho Aquí tenemos el sensor de temperatura que tenía instalado Este es el que tenía instalado Lo reemplacé por un DELFI Marca DELFI Le retiré este Este no tiene ninguna marca por aquí que se le vea Que sea de alguna marca original Y ahora el vehículo Si está encendiendo Justo A la mitad Vamos a ver Ahí estamos A Un poco menos de la rayita del medio Que esta es la temperatura ideal Para que el Corsa Encienda el electroventilador Ya que si supera la rayita del medio Y llega casi al 100 Ya está sufriendo un poco de calentamiento Es importante hacer varias pruebas en estos vehículos Ahí encendió el electroventilador Ahí se escucha Ahí tiene que volver a bajar la aguja Y allí sí Sí está funcionando bien el sistema de enfriamiento El electroventilador está funcionando Al momento adecuado Para que no se caliente Este vehículo Y bueno Este Ya saben El problema Realmente Era el sensor de temperatura Me imagino que este no es original Y manda una señal errónea Este sensor de temperatura Así que señores Espero que les sirva Porque Este video lo hago porque Este problema en los Corsa Es muy frecuente Y bueno Este Alguna consulta la pueden hacer Y con gusto les voy a responder Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!